Son fragmentos de una obra que se llama Una oreja muy pero muy verde Un poco el compartir los cuentos y las canciones que también los adultos vivieron porque Marielena Walsh es una escritora y cantante que está en cuatro generaciones de este país que la están cantando Las propuestas tienen que ser intergeneracionales que deben conmover a las infancias en mi caso que me dedico a eso pero obviamente debe interpelar a esos adultos que acompañan a las infancias Muy lindo, muy lindo, entretenido para la familia y bueno, para los chicos que disfruten y vayan conociendo los cuentos y los cuentos de la provincia, del río Paraná y de varios sectores de la provincia que nos contaron Muy bien, muy lindo, una gran actriz y muy buen cantante también La verdad que está bueno compartir con los chicos un rato así de cuento porque a veces la tecnología nos separa un poco y bueno, yo creo que ellos lo disfrutaron también Sí, bastante participación de los chicos entretenidos, concentrados en los cuentos El de los animales, el del toro y el chivo y la viejita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!